SEÑOR PRESIDENTE. Bien, muchas gracias, señorías. También quiero saludar, reiterar el saludo y compartir el saludo al público aquí presente, a Gregorio, a Elena, a Rosa, a Adela, a Joaquín y a Eduardo. Y voy a apoyar la iniciativa, la moción, pero quisiera hacer dos consideraciones que considero absolutamente indispensables y necesarias. La primera es que esta moción no es ni más ni menos que la consecuencia de la no aceptación por parte del grupo parlamentario popular de una enmienda que Izquierda Unida Verde presentó a la ley de artesanía en la que precisamente planteaba esto, que la feria de artesanía de la región de Murcia, Feramur, fuese reconocida como acontecimiento de interés artesano regional. Como fue rechazada, la mala conciencia trae como consecuencia una proposición no de ley que, sin duda alguna, tiene importancia, que duda cabe, pero no tiene la relevancia ni la seguridad jurídica que, sin duda alguna, tiene el hecho de que hubiese sido aprobada como enmienda en la propia ley de artesanía. Primera consideración. Y segunda consideración, en la enmienda Izquierda Unida Verde iba más allá y planteaba no solo que se declarase la feria de artesanía de la región de Murcia, Feramur, como acontecimiento de interés artesano regional, sino que, además, se especificase que su sede era Lorca y eso también se rechazó. Para mi sorpresa, tampoco se ha admitido, tampoco se ha admitido o tampoco se ha incluido en la moción la referencia a Lorca, lo cual me lleva a preocuparme seriamente. Seriamente. ¿Qué motivos son los que hacen que no se incluya Lorca para que se haga una referencia explícita, aunque sea en la moción, a la feria de artesanía de la región de Murcia como acontecimiento regional? Y me preocupa, me preocupa que pudiera existir la intención por parte de algún miembro del Gobierno de la región de Murcia, actual o futuro, de que se traslade la sede de la feria de artesanía de la región de Murcia. Y eso solo se podría obviar, bien con la enmienda que en su día presentó Izquierda Unida Verde o bien con un pronunciamiento expreso por parte de la Asamblea Regional, en el sentido de que sea Lorca, y máxime con las condiciones y la situación que actualmente está padeciendo Lorca en el ámbito económico y por los terremotos, el lugar y la sede de la feria de artesanía de la región de Murcia. En cualquier caso, lógicamente, voy a apoyar la iniciativa y, naturalmente, pues presentaremos alguna iniciativa en el sentido de asegurar, o por lo menos que haya un pronunciamiento, cuando menos político, de la Asamblea Regional en apoyo a que la sede de Feramur sea Lorca y solo Lorca y nada más que Lorca, y no se plantee, en consecuencia, otra posible alternativa. Esa cuestión yo creo que es fundamental. Por tanto, ya anuncio aquí que presentaré una iniciativa para asegurar, por lo menos, que haya un pronunciamiento político para que sea Lorca, porque aquí no aparece Lorca por ningún sitio. Y, por otro lado, en fin, la descripción del papel, la importancia de la feria de artesanía ya ha sido puesto de manifiesto y ha sido resaltado. Sin embargo, no ha sido resaltado ni puesto de manifiesto las dificultades que el sector artesano está atravesando. Dificultades en el acceso al crédito, la inexistencia y ausencia total de subvenciones por parte de la Administración pública. Lo están pasando realmente mal y, cuando antaño existían ayudas para el sector artesano, ahora nos encontramos que eso no ocurre. La ley de artesanía lleva implícito el reconocimiento del papel y la importancia del sector artesano y el compromiso de la Administración pública a impulsar y ayudar de forma directa al sector artesano. Esperemos que realmente sea así. Aunque, cuando la situación económica sea mala, creemos que algún gesto por parte de la Administración pública se debe hacer, aun teniendo en cuenta las dificultades económicas. Pero el gesto se debe, sin duda alguna, hacer al sector artesano, que tiene una importancia económica en la región de Murcia importante. Por tanto, con esas consideraciones finalizo mi intervención manifestando mi apoyo a la iniciativa y anunciando una próxima en la que plantearemos que haya un pronunciamiento para que la sede sea en Lorca. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra la aparente de la señora Klingo.